¡Gracias! Música Por la calle viene un canto, anunciando la guerrilla A la saco compañero, vamos muchachos, vamos pa' arriba A la saco compañero, vamos muchachos, vamos pa' arriba La lucha va a comenzar, picemos nuestra bandera Tan alto que puedan verla, no dejes de sostenerla A la saco compañero, vamos muchachos, vamos pa' arriba A la saco compañero, nos partemos a la cita, vamos muchachos, vamos pa' arriba A la saco compañero, nos partemos a la cita, vamos muchachos, vamos pa' arriba A la saco compañero, nos partemos a la cita, vamos muchachos, vamos pa' arriba Música 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 Con hambre de conquista y parando a quemar ropa sus bocillas Música 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 Las mismas ilusiones que puede tener un niño el 6 de enero, tuve yo aquel ferrero. Las ilusiones de un joven compasito, vanguardista, que se solo buscaba un aplauso, pero ha llegado el momento de mostrar el trabajo, de tantos meses de ensayo, aguantando sin desmayo, la inclemencia del pago, se me vino encima el mundo, a ver como un majadero, oculto en el gallinero, en tan solo unos segundos, y con mis malas intenciones, todas mis ilusiones. Queridos paisanos, basta de retos, que los provincianos merecemos un respeto. ¡Ah! Batalla de humillaciones, que estoy hasta los pobres, de que me llamen cadetón. No comprendes que tus insultos no tienen sentido, y que la gente que paga no viene a escuchar tu radio. Esa buena gente que se vuelca con todos los provincianos, que acá te vienen a cantarle con el corazón en las manos. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Me rebelé contra todo para acabar con este lodo que nos cubrió sin remisión. Lucio, pero mi alma es una letra en un papel que luego se hace nació con la cual mi pobre corazón canta y se levanta con toda su gran ambición para derrotar a aquel que intenta que el mundo termine a su pie. Con cuatro detalles de multifrag, camufle mi aspecto militar para así ser visto, conseguir conquistar parte de ti. Con la muchedumbre me mezclé, por todas tus calles me adentré y tu gran belleza me turbó, me enrojaste con tu amor. Yo pretendí conquistarte, pero acabé conquistado y para salvaguardarte me tendrás siempre a tu lado. Ya que no pasan en balde los años sobre tu tierra por culpa de algún alcalde que dejó crecer la mala hierra. Maldita corrupción, maldito ayuntamiento que a base de promesas juega con los sentimientos. Pero mi corazón estará contigo y entre los dos podremos combatir tus enemigos. Trabajando por un mísero salario la vida se me escapaba en un suspiro y todo para engordar a un empresario que me sacaba la sangre sin respiro. Esperando como un tonto que algún día aquel que pidió dos fotos del obrero se dé cuenta que con tanta hipotesía no solo se morirán los astilleros La razón llevo por bandera por escudo la libertad Sabe Dios que no habrá lincea donde se pueda refugiar donde se pueda refugiar donde se pueda refugiar Aunque la gente entendida no haya sabido entenderte Luce a tu corazón que así no podrás perderte Ya que siguiendo sus pasos jamás tendrás que venderte Aunque te amarguen la vida sin una razón Luce a porque tu serida la oscura el dolor abre el corazón el calor que se ofrece sin más que con tu canción volverá de nuevo a brillar bajo el cielo azul de este carnaval la cantera que no morirá abre el corazón porque tú no serás el carnaval que con tu canción esa lengua de la antigua y le da un estudiante amigo del recreo y sus profesores no le comprendían y alocaba en su paseo como un loco con su sombra de su mal de amor quedó por ruida pero un buen día de su paseo quedó su sombra y se fue camino del azul del cielo buscó en la droga la comprensión que nadie le da se alejó creyendo que se acercaba es como un cuento de hadas pero con desgracia de triste final y tenemos que afrontarlo porque a todos nos puede aprestar luchando sin esconderse luchando luchando pa' no perderse sígueme, sígueme ven y lucha conmigo corre, sígueme le daremos castigo ven y sígueme se pierda se pierda se pierda se pierda la batalla abriendo una ventana en su atalaya por donde se asoma la blanca paloma cayendo la paz a tus murales se marcha se marcha la guerrilla llevándose consigo un serbo de cordilla sus enemigos dejando que el viento la guía en su intento de darles un buen castigo sí si luchamos todo junto liberaremos la nación si luchamos todo junto que viva viva la revolución no dejemos que nos venza esa maldita corrupción no dejemos que nos venza oigamos ante nuestro corazón si luchamos todo junto liberaremos la nación si luchamos todo junto que viva viva la revolución hacia la la en la la en la 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 Gracias por ver el video.